El Señor de señores Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Así que les voy a pedir con todo su corazón Que le demos un aplauso a Jesús Que le alabemos con todo nuestro corazón Porque Él se lo merece Él es el que nos ha dado las fuerzas para estar aquí La inteligencia, los dones, los talentos El deseo de estar aquí Hoy el Señor te ha traído, querido hermano, querida hermana A este lugar donde hará grandes maravillas Porque te ama, porque te quiere, porque eres único Derramará sobre ti sus grandes dones Toda su misericordia Hoy celebramos este evento tan maravilloso Los 10 años de esta fundación Que hemos puesto ante los pies del Señor A través de la Santísima Virgen María, Madre de Guadalupe Y frente a nosotros tenemos a esa, esta custodia Que representa a nuestra Señora Madre de la Eucaristía Ella es María la que nos presenta a Jesús La que nos da a Jesús Ella es la que ha venido a este mundo Para ser el canal Donde Dios se haría presente a través de la carne Y es María la que nos la sigue dando en cada Eucaristía En cada lugar donde se celebra la visa Ahí está la Virgen María Junto al altar Para ser la primera en adorar La primera en glorificar La primera en reconocer la presencia divina de Jesús Ella es la maestra que nos enseña Cada uno de nosotros Cómo amar a Jesús Cómo adorar a Jesús Cómo alabarle a Jesús Cómo glorificarle a Jesús Por eso ustedes y yo Vamos a iniciar este congreso Este congreso de la Divina Misericordia Con ese entusiasmo Con ese amor Con esa entrega Con ese deseo De ser invadidos por la misericordia de Dios De ser transformados De ser alimentados Y ser llenados por esas gracias Que solamente vienen de Dios Y Nuestra Señora es la primera en pedirlas para nosotros Ella sabe quién está enfermo Quién está delicado Quién está triste Quién está enojado Quién está frustrado Quién está desilusionado Quién ha sido traicionado, etc. Ella sabe todo Por eso dile Señora Preséntale mi necesidad a tu Hijo Tú que lo tienes ahí Tú que sabes cómo hacerlo Tú que conviertes las oraciones simples En grandes manifestaciones de amor A nuestro Señor Te lo pido Dile a nuestra Madre Que te ayude Que presente Esa ofrenda de tu corazón A ella A ella que lo presente a Jesús Y por eso entonces Vamos a pedirle a nuestro Señor Que este día Este día que hemos consagrado para Él Que hemos dedicado para Él Que hemos preparado Con horas y horas De esfuerzos Todos De una o de otra manera Hemos trabajado para este día A nombre de nuestro Señor Les doy las gracias Por su respuesta A nombre de nuestra Madre Les doy las gracias Por su venida Porque con ustedes El Señor Podrá hacer grandes maravillas Gracias por abrir sus corazones Gracias por estar aquí Gracias por Pedirle al Señor Que derrame sus bendiciones A través de sus rayos misericordiosos Que prepare los corazones De aquellos que se van a consagrar El día de hoy A la divina misericordia Esa entrega Que tiene que ver Más Con la compasión Con la caridad Más que con un simple ser Parte de un grupo Consagrarnos Significa Ser del Señor Apartados para el Señor Vivimos en el mundo Dice nuestro Señor San Pablo Pero no somos del mundo A través de San Pablo Y también nuestro Señor En el capítulo 17 De San Juan Te pido que los preserves Señor Te pido que los Mantengas unidos a ti Ellos pertenecen en el mundo Están en el mundo Pero no son del mundo Te pertenecen a ti No le pertenecen A la carne No le pertenecen Al materialismo Señor Dios Omnipotente Bendícenos Y protégenos Derrama tu Espíritu Santo Para que todo lo que Hagamos este día Sea para darte Gloria a ti Que vivís y reinas Por los siglos de los siglos Amén Un saludo de los siglos de los siglos Jesús de mi alma Jesús de mi alma Jesús de mi alma Te doy mi corazón Y a cambio Que te digo Vienes tu bendición Y a cambio Que te digo Vienes tu bendición Pues le damos gracias Porque ya está el Señor Aquí con nosotros Gracias a los matachines Los despedimos Aplausos 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 Gracias Grupos Y bueno Ya no vamos A entretenerles más Vamos directo Jorge Yo te quiero invitar Para presentarte A nuestro primer conferencista Tomen asientos Por favor ¿Quieres saber quién es? Ve con atención Este video En unos minutitos más En unos minutitos más Que de ahí estamos Ya viéndole ¿Verdad? Ya viéndole Miren qué hermosa imagen La estamos estrenando La madre de la misericordia En su corazón Con el Señor ¿Verdad que está linda? Bueno Jorge Una pregunta Hablamos de la misericordia Del Señor ¿Tú qué piensas? ¿Abusamos De su misericordia? Bueno La verdad Es que en ocasiones Podemos llegar A abusar de ella Pensando en que Podemos actuar Conforme nosotros Queremos A fin y al cabo El Señor Nos perdona todo Entonces Pues aquí El día de hoy Tenemos un excelente Expositor Que nos va a hablar Un poco de ello Y que nos va a decir Si abusamos O no abusamos Y en qué momentos Podemos caer en eso ¿Ustedes qué piensan? ¿Abusamos De la misericordia De Dios? Sí A ver Levanten la mano El que diga sí Y los que dicen No ¿Por qué? ¿Por qué? Laurita Tenemos alguien De Facebook Que nos esté dando Alguna opinión O saludo Hace rato Ahorita Nos va a pasar A Laurita Unos saludos Jorge Porque ya los empezamos A recibir Con el Facebook No me estoy esperando No sé si nos podemos Ir al conferencista Están arreglando aquí El video Que nos va a hablar Más De quién es Nuestro conferencista ¿Por qué tienen ustedes Que si abusamos De la misericordia De Dios? Pues sí Dios nos perdona Todo Dios es toda misericordia ¿Será que no nos portamos Como Él quiere? ¿Sí? ¿Sí nos portamos Bien o no? ¿Será que le dejamos Al Señor Todo el trabajo? Sí Y si le dejamos Todo el trabajo Dígame una cosa ¿Los que están Allá paraditos Son para las confesiones? Ah Eso es todo Eso es todo ¿Ya te confesaste Jorge? Ya me confesé Esta semana Quería estar Con todo el ánimo Y con toda la gracia Para poder compartir Con todos ustedes El día de hoy Aquí Y también A todas las personas Que quieran Realmente disfrutar Al máximo Este día En la presencia Del Señor Que ya como vimos Hizo esa gran entrada Los invitamos A que En el transcurso Del día Puedan estar Recibiendo El sacramento De la reconciliación Con ese compromiso De decir Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Amén Estamos listos A ver si ya puede correr Entonces ¿Quién es Nuestro conferencista? Nos faltó el sonido ¿Verdad? Ah que El diablito No quiere ¿Verdad? Muy bien Y si ustedes Ahí está Yo sé que es alguien Muy importante Pero miren No sé si estén de acuerdo ¿Qué les parece? Yo creo que el Padre Nos va a perdonar Él ha hecho mucho Pero yo Quisiera Particularmente Presentarlo Como un compañero De esta fundación Porque durante todo Este tiempo Ha estado con nosotros Y si hay algo Que me une a él Es su amor A la Eucaristía Ustedes lo conocen Ahí está El 19 de enero del año 2009 Por Monseñor José Gómez En la Basílica La Nuestra Señora de Guadalupe En Ciudad de México Realizó sus estudios Universitarios En la Ciudad de México Obtuvo la Licenciatura En Filosofía Y la Licenciatura En Ciencias de la Comunicación En el Instituto De Comunicación Y Filosofía ACE De igual manera Obtuvo la Maestría En Mercadotecnia En la misma universidad Es egresado Del Instituto De Estudios Superiores Eclesiásticos De la Arquidiócesis De México Donde obtuvo La Licenciatura En Teología Obtuvo el Bachillerato En Teología Y posteriormente La Maestría En Dogmática Por la Universidad Pontífica de México Avalada por la Universidad Gregoriana de Roma Ha ejercido su ministerio En varias parroquias De nuestra Arquidiócesis Actualmente Dirige el programa de radio El Mensajero Eucarístico Por Virgen de Guadalupe Radio Con ustedes El Mensajero Eucarístico El Padre Alberto Marín El Padre Alberto Marín Originario de México Buenos días Yo creo que para algunos de ustedes La primera vez que escuchan Tantas cosas que se dicen de mí Entonces No le hagan caso A los títulos Y esas cosas Que no sirven para nada Cuando uno no sabe Hacer las cosas de Dios Así que Así que vamos a Ubicarnos más En nuestro En nuestro tema Que justamente Lo vamos a Lo vamos a Lo vamos a A cortar un poquito Por el tiempo Ustedes saben Ya se nos hablaba Un poco al principio Se nos decía Ya se nos decía Al principio Queridos hermanos Y hermanas Si abusamos o no De la misericordia De Dios Algunos de ustedes Dijeron o la mayoría Dijeron que sí Sí o no Bueno pues vamos a ver Por qué verdaderamente Abusamos O cuándo abusamos De la misericordia De Dios Y cuándo no abusamos De la misericordia De Dios Este es un tema Muy importantísimo Para nuestra vida espiritual Hay muchas personas Alrededor de nosotros Que ni siquiera sabemos Qué significa misericordia Misericordia significa Tener compasión Por las miserias De las personas Entonces es importantísimo Saber que cuando usted Tenga compasión Por alguien Usted es una persona Misericordiosa Sí Usted es una persona Compasiva Caritativa Pero también es cierto Que cuando usted No tiene compasión Por las personas Usted es una persona Soberbia Sí Cuando usted juzga Cuando usted critica Cuando usted dice Oiga es que esa persona Esto o lo otro Sin tener Razones Y a veces Aunque las tenga Con más razón Se es misericordioso Cuando nosotros No lo Utilizamos Eso que vemos En contra de las personas Entonces vamos a ver Misericordia entonces Significa amor De lo miserable De lo más Peor de nosotros ¿En qué es lo más peor De nosotros? Será el pecado Entonces hay que tenerle Amor al pecado No Lo más peor De nosotros Es nuestra incapacidad De tener Conciencia Y por eso entonces Vamos a tener Esa actitud En ocasiones De ser Hombres y mujeres Abusivos De la misericordia De Dios Una de las cosas Que más he escuchado Es que no importa Lo que tú hagas No importa Incluso hasta citan La Sagrada Escritura Diciendo El Señor Lo perdona Toditito Absolutamente todo Y eso será verdad ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escuché algo Que se necesita Alguien dijo No Dios lo perdona Todo ¿Sí o no? De veras Toditito Toditito Y entonces ¿Quién me puede explicar Aquello que dijo Jesús? Todo pecado Será perdonado Excepto Los pecados Contra El Espíritu Santo Ah Ahí es donde Entramos con dificultades Queridos hermanos Y hermanas Es verdad Dios perdona Todo Todo Absolutamente Todo Excepto Que dice Los pecados Contra el Espíritu Santo Y alguien dirá ¿Cuáles son esos? Y yo siempre digo Fíjense Les voy a dar Nada más Como dos ejemplos No les voy a decir Todos ¿Saben por qué? Porque la ignorancia No es Y si usted lo sabe A partir del día de hoy Y comete Esos pecados Que van a pasar Pues entonces Dios no le va a perdonarse ¿O no? Entonces es importante Que nosotros Tengamos Esa 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 Conciencia Entonces un pecado Contra Contra Dios Y contra el Espíritu Santo Es el abusar De la misericordia De Dios Cuando nosotros Consideramos Que la misericordia De Dios Es para todos Y que no importa Que Dios Se entiende Incluso hemos tenido En nuestros días Y se purula Por todos lados Aquellas personas Que dicen Es que para eso Murió Jesucristo En la cruz Él ya pagó Por mí Él ya tiene Todo absolutamente Bajo control Así que no hay Más Cosa ninguna No hay ninguna Cosa más grande Que no sea Que sea más grande Que la misericordia De Dios Así que Dios Lo va a perdonar Todo Incluso una ocasión Una persona me decía Entonces para qué Se murió Jesucristo Si de todas maneras Todavía yo tengo Que preocuparme Por mi salvación ¿Qué le dirían Ustedes? Dios no obliga A nadie Dios Claro es cierto Dios nos ganó Ganó para nosotros Jesucristo Ganó para nosotros La salvación eterna Sin embargo Depende de ti Si la tomas O no Depende de ti Si la Si Si vives En gracia O en desgracia Otro momento Las personas Tendemos a abusar De la misericordia De Dios Cuando Nos confesamos Nada más Por confesarnos Fíjense Una de las cosas Que más Llama mi atención Como sacerdote Es que en ocasiones Llega alguien A confesarse Solamente Porque no fue a misa El domingo pasado Solamente Y entonces Yo siempre digo Y eso es la misericordia De Dios Lo que estás buscando De veras Y entonces Le pregunto A las personas Y eso es todo ¿Para qué te vas A confesar? Voy a confesarme Porque quiero Recibir la comunión ¿Qué crees? Tu confesión No sirve ¿Cómo que no? No, no sirve Porque tú estás Tomando como Condición De que como ya Me confesé Entonces ahora Yo merezco Recibir La comunión Yo merezco Acercarme al altar Yo No Independientemente De que vayas A recibir a Jesús En la Eucaristía O no Tú te tienes Que confesar ¿Y cómo digo Que abusamos De la misericordia De Dios? Porque hay personas Que se confesaron Por no haber ido A misa Pero resulta Que hace como Tres o cuatro Domingos ¿Sí? No apenas Ahorita No la semana Pasada Le digo ¿Y de verdad Está arrepentido O arrepentida? Y dice ¿Sí? ¿Cuánto hace Que no viene a misa? Tres domingos Entonces no está Arrepentida ¿Por qué no? Porque si alguien Estuviera arrepentido Porque no vine El lunes mismo Estoy buscando El sacerdote Para reconciliarme El lunes mismo Estoy yendo a la iglesia Para que yo pueda Acercarme a Dios Al altar Y recibir la comunión No voy a dejar De pasar Tres semanas Y de pronto decir Es que sí Estoy arrepentido ¿No? Y entonces Pasaron tres semanas Y en esas tres semanas Lo que yo hago es Solamente confesarme Que No vine A misa Y resulta Que a la mera hora Cuando uno pregunta ¿Por qué no viniste A misa? Es que me enferme Es que no tengo A nadie Quien me lleve A la iglesia Y entonces Ya uno dice Eso ya no es pecado Entonces ¿De qué te confiesas? Por una Confusión De pecado No has Conmulgado Por tres semanas No puede ser Entonces Cuando uno pregunta También ¿Y qué hay De las mentiras? ¿Qué hay Del desperdiciar Comida De criticar De juzgar De ser flojo De ser envidioso De enojarte De decir malas Palabras De tener malos Deseos El deseo De tu prójimo De tu prójima Etcétera Me dijo una persona Una vez Pero esos son Los pecados Normales Padre Ah Ahora resulta O luego dijo Las cositas Dijo otra persona Las cositas De todos los días Fíjense Hasta donde Llegamos nosotros A tener La inconsciencia En cuanto a lo que Se refiere La misericordia De Dios No abusar De la misericordia De Dios Sería Señor Me reconozco Totalmente Pecador Soy imperfecto Soy alguien A quien No merece Quien no merece Acercarse a ti Pero por tu misericordia Me quiero acercar Por tu gracia Me quiero acercar Quiero que me ilumine Señor Para reconciliarme Contigo Y con mis seres Queridos También es cierto Que a veces Cuando abusamos De la misericordia De Dios Otra de las maneras De abusar De la misericordia De Dios Consiste en esto En que usted Va a reconciliarse Con Dios Pero nunca Se quiere reconciliar Con quien ofendió ¿Verdad? Y si yo le digo Oiga Si usted se peleó Con su vecina Vaya y dígale Vecinita Lo lamento Lo siento Es que No me conozco Y dice Y usted va a decir Y usted va a decir No padre No Cae gorda La desgraciada No Y por eso Yo ya me confesé Con Dios Es abusar De la misericordia De Dios ¿Por qué? Porque entonces Creemos Que ya Porque estoy Reconciliándome Con Dios Ya reconcilié Con todo el mundo Así la cosa No es Por eso Se llama Dentro de la confesión Tenemos lo que se le llama Propósito de enmienda ¿Se han escuchado eso? El propósito de enmienda Tiene que ver Con la reparación Del pecado Si lo podemos hacer Entonces La otra manera Que nosotros Abusamos De la misericordia De Dios Es cuando abusamos También de las personas ¿A cuántos de nosotros Nos han pedido Perdón Como cuatrocientas veces? A ver Alce la mano Nos han dicho De veras te lo prometo Pero ahora sí Perdóname Perdóname Que no lo vuelvo a hacer Y sale de la puerta Y tracas matracas Ya lo hizo otra vez Y viene otra vez Con la misma intención ¿Y qué dice? De veritas Mira Y hasta le agrega Un pecado más De veritititititititas Y te lo súper mega Juro así ¿Verdad? Y hasta lo truena Un beso de esos Que dicen Qué bárbaro Y entonces resulta que dice cómo? Te lo prometo, te lo juro que no lo vuelvo a hacer y entonces lo vuelve a hacer. Eso muchas veces pasa y sucede más común de lo que ustedes se pueden imaginar cuando nos volvemos mentirosos compulsivos. Abusar de la misericordia de Dios también es cuando yo sé que algo no lo tengo que hacer y sin embargo lo sigo haciendo, diciendo es que Dios me entiende. Otro de los grandes abusos de la misericordia de Dios es cuando queremos nosotros justificar nuestras acciones por nuestras debilidades humanas. Es que somos humanos, sí o no? Es que yo soy pecador porque soy débil. Soy humano, este no soy perfecto. Jesús, claro, él era Dios, pero yo soy yo. Y entonces yo le pregunto siempre a esas personas que se justifican y dicen es que soy humano. Entonces, para qué te sirven los sacramentos que Dios te ha dado? Ya no somos simples seres humanos, queridos hermanos y hermanas. Somos hombres y mujeres llenos de gracias y bendiciones sacramentales. Así que no puedes decir es que soy débil, es que soy un ser humano. Tengo mis necesidades, no. Y entonces, para qué te sirve el bautismo con todos sus siete dones? Para qué te sirve la confirmación y la venida del Espíritu Santo sobre ti? Para qué te sirve la reconciliación, la gracia de borrar y eliminar completamente los pecados? ¿Para qué te sirve la sagrada comunión que es lo máximo que podemos recibir? Y así me puedo ir. En las parejas, por ejemplo, que se llegan a traicionar y dicen es que pare, es que a mí me gustan mucho las mujeres, pues a mí también. Pero no por eso anda uno ahí metiéndose con la vecina, ¿verdad que no? ¿Cuál es el problema? Como si eso fuera único de algunos, no. Entonces, ¿para qué sirve el sacramento del matrimonio? Ese sello que Dios da el día del matrimonio, ¿para qué sirve? Para que todavía sigas diciéndole a Dios, ¿sabes qué Dios? Dios, me valen gorro tus sacramentos porque yo todavía sigo siendo débil. Yo soy un simple ser humano. Eso encárgueselo a quien no está bautizado, a quien no conoce de Dios, a quien no tiene ni la más mínima idea de lo que significa un sacramento. A esa persona sí le vale esa justificación. A esa persona sí le vale decir es que yo soy débil porque no tiene nada. Y si acabamos de recibir la comunión un domingo, por decirlo así, y cometemos un pecado gravísimo, ¿cómo podemos decir todavía es que soy débil? Y entonces el Jesús que está ahí, o que debería de estar ahí, ¿qué pasó con él? Nosotros tenemos que ser conscientes de que no vamos a abusar de la misericordia de Dios. La otra cosa que tendría que ver con la cuestión de, les dije, los pecados contra el Espíritu Santo, es cuando se atribuye una cosa de Dios al demonio. ¿Sí? Ese es lo que es, uno de los pecados. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando, por ejemplo, llegamos a decir, es que era voluntad de Dios que no hiciera este ministerio. No es cierto. ¿Se llama cómo? Se llama flojera, irresponsabilidad, mediocridad, falta de compromiso. Es que llegué tarde. Y luego viene la otra cosa, también abusar de la misericordia de Dios cuando no aceptamos nuestras responsabilidades. Y ahora mencionamos al enemigo para todo. Es que yo iba a ir al retiro, pero hubieran visto todos, eso lo escucho mucho, todos los obstáculos que he tenido, porque es que el demonio no quiere que vaya. Ahora resulta que el demonio va a ser más poderoso que Dios, ¿cómo le parece? Y entonces, ¿qué pasa? Usted fue la que no se preparó a tiempo, el que no se preparó al tiempo, el que no llegó bien del trabajo, el que no preparó sus cosas, y, pero hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Abusar de la misericordia de Dios es cuando nosotros no hacemos uso adecuado de las cosas que Dios nos ha dado, de los dones que Dios nos ha dado. Esas atribuciones al demonio, ¿sí? Por eso uno de los ejemplos maravillosos de nuestro Señor, cuando le dicen, es que las obras que realizas, las obras con el poder de Belsebú, ¿cómo se atreve? Cuando una persona está saliendo adelante con su esfuerzo, con su trabajo, también ahí hay un pecado de falta de caridad y compasión, que se puede abusar de la misericordia de Dios, cuando nos dejamos corromper por la envidia, y llegamos a decir, uy, pues quién sabe a qué negocio se dedicará, ¿verdad? Ya tiene carro nuevo, casa nueva, no sé qué, ya sabes a qué se dedica, no es cierto, ¿qué es lo que hay en el fondo? Envidia, coraje, rabia, porque él sí trabaja, ¿y tú qué eres? Un flojo y envidios, ¿sí? Y se da en todo. Entonces, tenemos que ver que la misericordia de Dios se da en reconocer las maravillas de Dios. Otro momento en el que abusamos de la misericordia de Dios es cuando no reconocemos los talentos en los hermanos. ¿En cuántos grupos de nuestras respectivas comunidades hay personas talentosísimas? Pero nos correo la envidia, el coraje, y entonces no lo invitamos, no lo ponemos, ya no le hablamos y decimos que lo está inventando, ¿sí? Pasó una ocasión donde me invitaron a hacer una oración, a un grupo de oración, y siempre decía una señora, padre, le voy a advertir antes de que pase, pero hay una hermanita nuestra que siempre que pasa el Santísimo, tracas, matracas, se va al piso, pero finge. Oh, my goodness. Y entonces yo dije, ¿y usted se ha caído alguna vez en el espíritu, dormido, descansado, como le quieran llamar? No, padre, yo no hago esas cosas, vieja envidiosa, ¿por qué? ¿Cómo sabes que es mentira? ¿Cómo sabes que la persona está fingiendo? ¿Tú nunca has experimentado eso? Estoy diciendo que hay personas que sí se manchan de mole, y que sí, de veras. ¿Sí? No quiero decir que no. Pero, pero en general, el Espíritu de Dios no juega tan feo. Entonces, ¿qué había? A veces juzgamos y entonces atribuimos a las simples personas, a los seres humanos, las cosas que son de Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos haga más misericordiosos de verdad. Que no abusemos de la misericordia de Dios. Finalmente, porque tengo un corto tiempo. Quiero que tengamos en cuenta esto. Abusar de la misericordia de Dios también consiste en abusar de la buena voluntad de las personas. ¿Cuántas veces han tomado ventaja sobre nuestros buenos sentimientos? Personas que hasta le da a uno más vergüenza negar un favor que el cínico que viene a verte, ¿sí o no? Oiga, ¿me prestas cien dólares? Y tú dices, ay, pobrecita gente, pero ya le presté mil quinientos. Ahora sí te los pago, bonita, ¿verdad que sí? Ahora sí. Y uno, ¿qué dice? Pobrecita, ahí vas y le pagas. Y cuando, digo, le prestas el dinero y cuando se lo quieres cobrar, ¿qué te dice? Mmm, para haber sabido que me los ibas a estar cobre y cobre, ni te los pido. ¿Sí? Otra cosa que le dijeron a alguien que conozco. Bueno, ¿y tú para qué los necesitas? Tú tienes mucho. ¿Sí o no? A ti no te hace falta. A mí sí, veme. ¿Pero qué crees? Yo no me voy a comer todos los días al restaurante. Yo sí cocino, como verduras de a tres por dólar. Y tú te vas allá siempre al Olive Garden. O sea, y dejas 20 dólares de propina que fueron los que me pediste prestados. O sea, Cristo bendito. Abusar de la misericordia de Dios y abusar de las personas. Tener esa incapacidad de entender que hay muchas personas con muy buena voluntad, con muy buen cariño y que pueden hacer todo. Y puede ser en nuestra propia familia, abusar de la buena voluntad de tus papás, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus abuelitos. No es posible uno de los casos que tuve hace poco en la parroquia de una pareja, perdón, una señora viuda, viuda, 76 años, trabajando todavía porque el nieto con su esposa, pobrecito, no puede trabajar. No paga renta, no paga nada, pero qué casualidad que se enferma de lunes a viernes. Y el viernes en la tarde se va de rumba, como dicen por ahí. Y ya el lunes otra vez, ¿qué pasó? Se enfermó. Pobrecito de mi nieto, padre. Oiga, sáquelo, aviéntelo, la basura de ese señor no sirve. Ay, ¿cómo cree, padre? ¿A poco eso Dios quiere? Dios no quiere eso, pero se lo merece. Dios es justicia también. Ahí estaba abusando de, y sigue abusando, pobrecita, ¿verdad? Pobrecito de su nieto. Entonces, ella trabaja, le duelen los huesos, las rodillas, no se puede hincar, pero el pobrecito nieto de ventilla algo, está enfermito. Fíjense nomás. Entonces, ahí empezamos esa cuestión. Abuso de la misericordia de Dios. No nada más es a Dios directamente, a través de sus cosas. Abusamos de la misericordia de Dios cuando no cuidamos la naturaleza, cuando no cuidamos lo que nos rodea, cuando no aprovechamos lo que tenemos, cuando nosotros malgastamos también y hacemos uso inadecuado de los talentos y los bienes que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos haga esa caridad, de seguir adelante, que no abusemos de la misericordia de Dios para nada. Para hacer un pequeño resumen, nosotros vamos a saber cuándo vamos a abusar de la misericordia de Dios cuando apliquemos la justicia. Lo que es justo, lo que a cada quien le corresponde, a cada acción corresponde una reacción. No esperes que se te has portado súper mal y sisísimamente que todo te sea bien, que te vaya bien. Quiere, uno abusa de la misericordia de Dios cuando...